Música Llevo dos años jubilado y me siento genial. Yo creo que no tener horarios y poder disfrutar de tu tiempo libre para hacer lo que quieras y cuando quieras, es todo un lujo. Música Reconozco que me cuido, buena alimentación y algo de ejercicio. Me encanta ir en bici e intento hacerlo a diario. Ya lo decía mi padre, es importante mantener la salud para disfrutar de todo lo demás. ¿Qué recomendaría yo? Creo que es importante tener aficiones durante toda la vida. Cuando te jubilas es cuando tienes tiempo para disfrutarlas. Al final se trata de eso, ¿no? Tener una vida ordenada para despreocuparte y disfrutar de lo que realmente es importante. Música